¿Qué son las enfermedades periodontales? Son las enfermedades que afectan a la encía que rodea nuestros dientes. La gingivitis es la inflamación superficial de la encía. Es reversible y puede aparecer a cualquier edad. El sangrado es la principal señal de alerta. Si no se trata, puede derivar en una periodontitis. Esto puede producir una infección profunda que dañaría al hueso, provocando la pérdida dental si no se trata a tiempo.